muy buena gente bienvenidos al canal vamos a ver de qué va esto, vamos a probar el nuevo bichito que nos metieron la gente de Fortnite es impresionante la velocidad impresionante este nuevo boloncho es que vas muy rápido sin duda tengo que agarrarle la mano pero si le agarras bien la mano esto es increíble así, impresionante impresionante hay que seguir probando pero es muy rápido, muy rápido podemos mantener un eje las locuras que va a hacer la gente con esto y si no me equivoco en el parche que pusieron que se va a poder hacer daño también es que vamos a llegar a todos lados muy rápido algo que sí es bueno recalcar es si bajamos del boloncho mientras estamos en movimiento nos vamos a hacer daño y acá en esta parte del vídeo lo muestro salto del boloncho me hice un poco de daño ahora lo voy a ir a buscar y voy a hacer otra prueba de una altura un poquito más alta así que ya saben que si usan el boloncho no salgan de él mientras esté en movimiento porque se van a hacer daño a la vida van a ver ahora voy a hacer esta altura un poquito más alta que me tiro y pierdo bastante más vida me hace perder vida no escudo ahí quedé justito muy muy rápido y aquí dejamos el vídeo con él probando el nuevo boloncho nos vemos en la próxima chao